¡Hola a todas! ¡Hola a todos! Hoy toca hablar de una cosita que dejamos pendiente cuando nos tuvimos que venir a quedar en casa. Estábamos trabajando en la zona de Science and Experiments, la materia. ¿Se acuerdan? Estábamos tratando diferentes materiales, qué pasaba con distintas cosas, cuáles eran los estados de la materia. ¿Les suena aquello de hacer un experimento con el agua? ¿Se acuerdan que las materias pueden estar en distintos estados, como por ejemplo, gaseoso, líquido, sólido? ¿Vale? Sólido estoy tocando mi mesa, ¿vale? Y dándole golpecitos. Eso lo estuvimos trabajando en clase. Y también vimos unos vídeos sobre diferentes estados de la materia y cosas que pasaban. Y también diferentes materiales, que dependiendo del material con el que está hecho una cosa, tiene unas propiedades o tiene otras propiedades. O sea, ¿le pasan unas cosas o le pasan otras? Habíamos hablado de propiedades como, por ejemplo, el color de las cosas, el sabor de las cosas. Y hoy, la profe Lourdes nos propone que hagamos en casa un experimento. Un experimento y que después de ese experimento saquemos nuestras conclusiones. Voy a dejarlo con ella, que es la que lo va a explicar. Hola chicos, chicas. Aquí estoy de nuevo para proponerles un reto. Para este reto van a necesitar diferentes objetos de distintos materiales. Tengo una piedra, madera, plástico, cartón, metal, cristal, vidrio, lo que tengan por casa, ¿vale? Yo preparo. También van a necesitar un balde, puede ser un balde o cualquier otro recipiente que tengan para poner agua. Vamos a hacer investigación sobre la flotabilidad de los materiales. ¿Vale? ¿Recuerdan el vídeo que vimos sobre las propiedades de la materia del camaleón? ¿Y el de la pantera rosa sobre las propiedades de los materiales también? Que la pobre pantera rosa no salía muy favorecida en el vídeo, pobrecita. Pero bueno, era mentira. No le va a pasar de verdad eso. Bueno, pues aquí ya tengo todos los materiales necesarios. Ya yo hice la investigación y he ido poniendo en el agua los materiales para ver cuáles se hunden y cuáles flotan. Investiguen ustedes cuáles se hunden y cuáles flotan. Después de haber hecho el experimento he pensado, ¿qué materiales se hunden y qué materiales flotan? ¿Y por qué? Y yo he hecho una hipótesis. Digo que los objetos grandes se hunden y los objetos pequeños flotan. ¿Ustedes creen que esto ya es lo cierto? Es una hipótesis. ¿Es falsa o es cierta? Pónganse a investigar con el balde los materiales a ver si mi hipótesis es falsa o es cierta. ¿Los objetos grandes se hunden y los pequeños flotan? ¿El cartón grande se hunde y los pequeños flotan? ¿La piedra grande se hunde y la pequeña flotan? Investiguen. Y luego hacen una lista de los objetos que se hunden y flotan. El plástico se hunde o flota, ¿dónde lo pongo? La madera se hunde o flota, ¿dónde la pongo? Y intenten elaborar su propia hipótesis sobre la flotabilidad de los objetos. A ver, ¿a quién se le ocurre por qué flotan los objetos? ¿De acuerdo? Espero que se diviertan mucho con este nuevo reto. Y nos vemos pronto. Besitos. No se olviden de mandarme los resultados. Muchas gracias, Lourdes. Interesante hipótesis esa que planteas de los objetos grandes y los objetos pequeños con respecto a la flotabilidad. Ahora, esos materiales, vamos a ver qué es lo que pasa en casa. ¿Qué van a elegir ustedes? Recuerden que tienen que elegir objetos y cosas que estén hechas de diferentes materiales, ¿vale? Que sean muy distintos para que obtengan buenos resultados en este experimento. Vamos a esperar sus respuestas y hasta el próximo vídeo. Ah, por cierto, ahora al final del vídeo les dejo unos enlaces para que puedan ver esos vídeos que nos ha contado la profe Lourdes para que los recuerden en casa también. Y también alguno más sobre los estados de la materia que vimos durante el tiempo que estuvimos del segundo trimestre en el cole. ¡Muchos besitos! ¡Chao! ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos! Gracias por ver el video.